Bueno, en mi casa todos son hinchas de la U. ¿Todos son hinchas de la U? Todos. Yo he llorado cuando casi nos vamos a la segunda. Oye, era sentado en el filo de la cama, era un mar de llanto. Pero yo lloraba increíblemente y después me miraba en el espejo y decía, puta, parecía un bebito. Tómenlo como un tip. La verdad es esa. Si tú, cuando sales con alguien, digamos las cosas como son, a trampear, a sabiendas que estás trampeando, obviamente, y de pronto piensas con la cabeza y no con el cerebro, te jodiste. Cojo mi manco y ya gracias al auspicio de retabet.p. La casa de apuestas deportivas del Perú que sí cumple y tiene mucha cancha. Tiro libre peligrosísimo y este puede ser el último. El arquero sitúa la barrera, le pega a Brang y ¡gol! ¿Pero qué hace el arquero? Ganar un partido moviendo un dedo es un reto. Ganar a más de 30 deportes moviendo un dedo es retabet. Consigas las 600 soles con tu primera apuesta. Regístrate en retabet.p. Genilo, ya, o sea... ¿Esta aguita es para beber o es del jardín? Sí, sí, sí. No, no, claro. El trajo sacó su manguera y la llenó, llenó el vaso. ¿Cómo anda? ¿La antigua, pero? Claro. ¿Qué carajo? Pues tomada de manguera. Porque botella de... Tú no tomas de manguera. ¿Tú no has llegado? ¿Al manguerazo, el tío de la esquina? No, del parque para jugar al fútbol, claro. No, pero el tío pidiéndole al tío. Claro, no, 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 no. Pero he robado caños de afuera para carnaval, esto desaborado. Tío, un poquito de aguapé, tío. Está más, dicho hueco, venía otra vez. ¿El maraga en el barrio, pero yo vi? ¿El maraga? Yo juego pelota en maraga. La maraga le metí con el callado, pero. Yo juego pelota mucho en maraga, ¿no? De hecho, hueco, claro. ¡Bravo! Ese sirve el barrio. De todas maneras. Esa no la has hecho. Esa no te la enseña. No, no sabe silbar. No sabe silbar. No sabe silbar. Tonto y ventana con reja, pero. O sea, y no en la esquina, sino en la mitad de la guardia. Está peor. Óvalo, eso. No tiene esquina. No tiene esquina. Óvalo, coño. No, no, pero yo siempre quise silbar así. No. Nunca pude. Pero ojo al parche, no es fácil. No es fácil. Hay que ser sincero, tampoco es fácil. Esa es la que te hacen en la caja, es cinta, ojo. ¿Te enseñan? No, no te enseñan. Tú lo aprendes con el barrio. ¿Pero cuánto tiempo estabas ahí? Con los tíos. No, soplabas y soplabas, hasta mareo te daba. Claro, soplabas y soplabas y te daba, es como la caja, te daba mareo. Te daba mareo. Vas aprendiendo ya poco, pero ya de pronto, ya te vas aprendiendo a poquito. ¿Tú no te hagas tú? A ver la caña, a ver la caña. No, si no que ya he perdido costumbre, pero antes. En verdad es costumbre. Yo me acuerdo que yo estaba por allá y escuchaba el puta, decía mi viejo, ya porque no lo veías. Ya escuchabas el silbido. El sonido. Entonces, como yo vivía acá y yo paraba acá a la vuelta, mi viejo siempre venía por acá. Y se iba silbando, entonces yo me venía por acá. Ah, ya, le das la vuelta, le das la vuelta. Oche, pe, si me agarraba mal parado, te metí una guaraqueada. Oye, pero ¿cómo el silbido antes era comunicación? Era comunicación. Era un llamado. Si no había teléfonos. ¿Qué te vas a escribir por WhatsApp? ¿Dónde estás? Además, los papás antiguos no te escriben por WhatsApp. ¿Dónde? O sea, así hubiera WhatsApp, no creo que te escribieran. Es de frente nomás, iban y... ¿Qué fue? No, llamar de atención eran totalmente diferentes. Ahora tú le llamas la atención a tu hijo y tu hijo va a la comisaria y te mete preso. Es que es así. Ha cambiado. La vida ha cambiado. Yo le hablaba en el programa con él antes, un programa con él antes, le decía, ¿no? Antes cagabas y te comiabas. Claro. Está de alma, güey. Claro. San Martín. Eso no has probado tú. Sí. No, este ha probado correa. No, no has probado tres tiritas. No, correa. No, es el tres lenguas. Ah, su madre se te dejaba una roncha. Correa de San Martín se llama eso. Sí, listo. Y a mi mamá le encantaba pegarme, pero calato. Uy, no. Espérate que viene el remate. Calato y mojado. En la ducha, claro. Eso quiere decir, ah, su madre, te dejaba una ronchaza vos. Yo jodía todo el día. Entonces mi mamá, sé que ya estoy harto de ti, ya. Te voy a matar. Y la mamá es antiguo. Claro. Te voy a matar, maldito. Te voy a matar en sangre. Ahorita te regreso. Sí, sí, sí. Lo que me da risa es que hasta el día de hoy de mi mamá, yo la jodo. Y me menta la madre. Ah, sí, sí. Yo no voy a entender. Sí, claro. Pero te lo menta con un disfrute. Con un disfrute. Y tú dices, ¿cómo te puede mentar la madre si está disfrutando ella? Es que son las antiguas. No, las viejas antiguas no creen en nada. Rico, rico. Así no había probado el San Martín, igual te comían y te batían. Justo yo le contaba. Yo le contaba. Yo le contaba a Horacio que como yo era así, pate perro, me gustaba salir. Mi mamá había llegado en un momento que me metía ortiga en los pies. Claro, las ortigas. Sí, sí. Y me picaba. La vaina es que no salgas. Claro. Y ya, pero me tocaba echarme pichis en los pies. También. Porque es lo único que te... No te ocurre otra cosa. Que te deja de picar. En serio, es horrible. No, puede ser con la pichis de tu perro, tu amiga. ¿Ah, sí? Sí. Cualquier pichi te echas y te deja de picar porque es horrible. Oye, así me pegan los pies con ortiga. Es horrible esa vaina. Esa es la crianza. Pero es la crianza antigua de la cual nosotros aprendimos mucho. Porque a las finales, si no seríamos choro. Oye, en el barrio que hemos nacido. ¿Tienes con lo mismo? No, yo tenía que ser choro, pato. Puta, no sé, pero... O sea, sí o sí, de todas maneras, asaltante de banco combinado y agachado en el barrio. O sea, soplando. Claro, claro. De todas maneras. Tú ves, pasa. Cero en Ica, cercado de Lima. La Medalla. Monserrat. La Avenida Tacna. Nazarena. Paz. La Avenida toda cerca. Había todo, todo, todo. Todo lo malo cerca. Menos bueno. Todo lo malo cerca. Cerquita pegado. Rucas como mierda. O sea, todo había. 15 mangos. ¿Cuál sería la diferencia si hubieses nacido? No, 10, 10. 10 mangos. Pero salías con una aladía también. Con televisora colón y no se puede dar. Acuérdame. ¿Cuál crees que hubiese sido la diferencia de que hayas nacido en esa época, en ese barrio y en esta época? Más guau. Qué buena pregunta. Nunca me habían preguntado eso. ¿Por qué cambiado? Más de influencia. Ahora está más bravo que antes. Por eso te digo. Hay menos respeto. Yo he pasado por el barrio. Ahora unos tres meses más o menos. No menos respeto. Menos respeto. Lo que pasa es que había siempre los que marcaban la zona, ¿no? Que eran los tíos bravos. Claro. El tío que te hacía respetar y el tío que veía que un niño daba la vuelta y dice, ¡Ey! ¿A dónde vas? O sea, no es... Uy, ahora me lo llevo. Claro. Hoy en día es... Uy, este chiquito es para mí. O sea, estás mirando o el billete o la pedofilia. Claro. Hay que ser franco. La cosa es como eso. Hoy en día, sí. Porque eso existe y es lo que hay. En esa época no, pues. En el barrio lo que hacían era cuidarte, pues. O sea, el tío del barrio te cuidaba. Lo que hacían era que tú no te fueras... ¡Chau! ¿Qué pasa? No, pero me voy a la vuelta. ¡Tanado! ¿Tu mamá sabe? No. Ya. ¡Pasa, pasa, mierda! O sea, te cuidaban. Claro, te cuidaban. Otro nivel de billete. Te cuidaban. O ellos se ponían a fumar y tú te acercabas. ¡Anda para allá, chivolo! Ah, sí, te botaban. ¡Anda para allá, chivolo! Te botaban. Te botaban, ¿no? Eso también. Ahora te mandan a comprar y prueba tú primero. Y prueba tú a ver si está buena. Sí, de verdad. Por ejemplo, yo he vendido raspado de pared también. ¡Ah! ¡Ah! Yo he raspado mi yeso. Estaba misio. La familia no había para la comidita. Yo se he pasado hambre. Hambre como cancha de chivolo con mi familia. Siete hermanos. ¡Ay! Papá, mamá, dos... El misio pendejo. Claro, claro. Se cree vivo, ¿no? O sea, encima que estas misio son nueve, con papá y mamá, tiene dos perros. O sea, no juzgamos. O sea, un... Y pastora es de mamá. Y pastora es de mamá. ¡Ah, vale! O sea, regalado... ¿Y el perro comía más? ¡Uh! Tenían que comer más que nosotros, obviamente, porque el perro se iba a la calle y también rompía sus bolsas. Pero entonces, era una época totalmente diferente en donde te cuidaban, era bonito. Había más respeto. Como te digo, raspé mi pared y... O sea, ahora sería más difícil. Claro. Es más difícil. Dímelo por seguro. Claro, pero la pregunta es si no... Por mí tendría que ser más difícil. Hoy por hoy tendría que ser más difícil. La única diferencia que hay y que me he dado cuenta, en verdad me he rayado. No, no es broma, me he rayado. ¿Por qué hoy en día la gente que, por ejemplo, los de mi barrio, ¿no? No, no, no. Yo no me acuerdo, cuando yo tenía hasta 10 años, yo me iba del barrio de los 17. Pues no me acuerdo haber visto en mi barrio, a excepción de dos pacientes que sí tenían, alguien con Nike o con Adidas. Claro. O con Puma o con Rivo, voy a hablar. Hoy sí, hoy sí. O sea, hoy en día, hoy por hoy los chorros tienen Nike, Adidas, Puma, tienen mejores zapatillas que las otras. Sí, 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 definitivamente. ¿Por qué? No entendí eso. Porque, pues es que ahora también... La facilidad de conseguir... Claro. Hoy en día, hoy en día todos, todos tienen un par de zapatillas de marca, antes no. Lo que pasa es que yo conozco gente, de verdad, yo conozco gente que prefiere vestirse con zapatillas Nike y no tiene para comer. Sí, sí. Antes no era así. Debe ser eso. Antes no era así. Segurabas tu rancho, así andaras con tu zapatilla y le metías un clavo abajo porque se te rompía. Sí, de verdad. Pero tenías para comer. Como que no, a los zapatos de fútbol se le metía clavos. De fútbol. Escúchame. Ah, ¿dices zapatos, zapatos? ¿Te acuerdas de esas sandalias? No, sí, las cruzadas. Las cruzadas. La cruzadas, escúchame. Se te rompían las sandalias, las de dos dedos, la que tenías los dedos. La típica, claro. La de jeve. La de jeve. Se te rompían y abajo le metías un clavo. Ah, ya, las sandalias, porque en el medio no pisaba. Claro. El zapato no la ataba, no se paga bien. Y la gente, o sea, yo te contaba, a mí, yo también he sido, pucha, pobre, pobre, nunca he tenido la facilidad de comprarme unas para zapatillas. Yo me he llegado a comprar un para zapatillas cuando salí de las 17. Ya es, claro. Y si tenía una antes era porque me las habían regalado. Sí. Pero, antes tú te preocupabas por el Ricky Ray. era verdad. Primero era la comida, era un privilegio. Antes que cualquier otra cosa, primero saciar tu amper. El mundo del fútbol pasa, que a veces es el buen carro y no la buena casa, por ejemplo. Exacto. Hay muchos. El fútbol es un ejemplo, hay en todos los casos. Sí, claro, en todos los casos. Pasa. En todos los casos, ¿no? Hasta los mismos chicos que ahora salen en la tele, ¿no? Totalmente. Muchos. Fierrazo. Fierrazo. Y creo que llevan su sábana y su almohada y duermen en el carro porque no tienen casa. Pero estás durmiendo un borde. Pero estás durmiendo un borde. No, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Antes no, antes tú ibas, te tenías los parámetros ya definidos. Es que lo primordial primero era la comida, además que si nos ponemos a pensar en una cosa, éramos más razonables antiguamente, ¿no? Hoy en día tienes que figuretear bien. Sí. O sea, como sea, tienes que tener algo como para que pintes. Es que antes billetera. ¿Por qué haces ese grupo? Andes billetera, no mataba galambre. Andes no. Un carro, toda la vida. Yo siempre, acuérdense ustedes, bueno, ustedes son chivolos, pero acuérdense. Claro. Todos mis sketches. Claro. El lenguaje, primero el lenguaje, la sin hueso es la que manda. Y la sin hueso mandaba, pues. Hoy en día la sin hueso ya no es, o sea, manda, manda, siempre y cuando la hagas bien. Y hablando de eso, ¿te gusta tu pelo? Siempre me gustó mi cabello. No pelo no tengo, pelo tiene los animales. Bueno, tu cabello, ¿te gusta? Siempre. ¿Y qué tan importante ha sido en tu carrera? Mucho, mucho, te ayuda mucho. Puede ser algún detalle menor, ¿no? Pero yo uso el cabello corto también, ojo. O sea, te identifica, pero hoy por hoy sí. ¿Quién es Vilches? El de Rulitos, el que no te conoce. Y no hay gente de rulos en el mundo artístico. Este, ¿qué crees de Vilches? El de Rulitos. Pero, pero es bien auténtico, porque normalmente cuando hay alguien que está en la tele, se adapta a la moda del momento, ¿no? Ah, la mayoría. Para hablar y todo eso. La mayoría. O te lo tiñes. O sea, pero eso habla mucho también del talento, pues, ¿no? O sea, no das que hablar por cómo te ven, sino por lo que tú eres, pues, ¿no? O sea, no es necesidad de verte como la gente quiere que te veas, sino como tú te sientas bien. Claro, es lo que hacen la mayoría, que se pintan el pelo, que no, que se cortan así, que se cortan allá, y a veces, ah, mira cómo se ha cortado y dan que hablar. Pero son pocos los de hoy en día, más son los de la escuela antigua, que tienen un talento pues innato, ¿no? Que tú los ves y desde que presentan un programa ya te están haciendo reír. claro. O sea, de verdad, o sea, es sincero. Es que sí, es algo innato. En verdad, vas a la escuela a estudiar teatro, yo lo hice, por lo menos, pero yo en la escuela aprendí solamente a pararme, aprendí muchas cosas como bien hacer, cómo poder hacer una contrescena con tu compañero, cómo ayudar a tu compañero, cuando se equivocan en la letra. Muy teórico. Detalles, detalles. ¿Qué es lo que le va a pasar a tu hijo estudia periodismo? Sí, ¿qué es lo que le va a pasar en la universidad? Tal, 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 pero a la hora que tenga que salir a pedirle una entrevista a alguien, pucha, a ver, que te responda, porque claro, no todos... Claro, sacar la lengua. ¿Ah, no respondes cuando te llaman para una vez? No, sí. No seas pendejo, ¿cómo no sabes responder? Ay, yo siempre respondo. Mira, pregúntale a Carlitos. ¿A quién todavía le dices? Fue hasta chiclada que lo tenía en la casa y todo. Y me diste de comer con la empleada que me dio. Papi, lo que pasa es que tragamos como chancho ese día más rico. Todo es así. Nosotros, los futbolistas, vivimos de los periodistas y los periodistas vivimos de los... No solo de los futbolistas, sino de los personajes. No creo. Sí, porque se nota que no lo entienden todos. No, claro. No vamos a decir nombres porque no vamos a detallar. Pero se nota que no todo el mundo es igual. Pero ¿sabes qué? También que yo veo, Carlos, o sea, yo soy más joven, lo que veo es que ahora la televisión ha cambiado mucho. Demasiado. Yo siento que hay mucho de que, papi, si te tengo que pisar la cabeza no me interesa como estés. Sí. Antes no. Antes había un respeto de que, ok, vamos cada uno por su lado y crecemos juntos. Ahora no. Ahora yo crezco, pero como tú también estás creciendo, trato de bajarte para crecer yo solo. Y eso malea un poco. Pero yo te voy a explicar por qué es eso. A lo mejor no se han dado cuenta del por qué. Lo que pasa es que justamente desde donde yo iba, antes tú ibas a la escuela y después de la escuela salías y tú te convertías en un extra a la entrada a la tele o hasta el mismo teatro. Eras extra. Entonces existía un camerino de extras y un camerino de actores. Actores. ¿Me entiendes? El respeto. Hoy en día no. Yo, por decirlo así, oriné hoy día, yo no soy nadie, nadie me conoce. Oriné hoy día en la calle en un barrio, no sé, Pitucón, en San Isidro y soy gallada, soy chala y alguien me tomó una foto y, oh, vieron ese, ¿cuál? y entonces sales en las redes y tú mismo empiezas en las redes y decís, ah, guarda, me miraron, pero aquí es chévere. Soy tendencia. Eso es lo que te voy a decir, ahora pongo mi Instagram y agarres de chévere, es tendencia, Tik Tok y te vuelves tendencia y la gente sabe tu nombre. Antiguamente, para que sepan tu nombre, era el duro. Claro. A mí me decían, ah, ¿cuál? Ah, justamente lo que dices tú, ah, el de Reulito. Pero espérate, el de Reulito, ah, el de JB. Ajá. Ah, el de Reulito, el de JB. O sea, no era el, ah, Carlos Vilche, no, no te conocía. El de JB, claro. Exactamente. Bueno, a veces yo corro por la calle y me dicen, Movistar Deportes, no me dicen Horacio. Claro. Lo que pasa es que si hay que ser sinceros, aprenderse el nombre de un comentarista es mucho más tranca. El de un comediante sí es más fácil porque lo ves más seguido. Claro. Y además a nosotros nos recontraputean, ¿no? Ah, claro. Tú estás teniendo reír. Claro, tú estás teniendo reñar. Exactamente. Que es la parte más difícil para nosotros. La parte más difícil siempre va a ser la parte de hacer reír. No es porque yo sea comediante, es la parte más dura. Porque hacerte reír es difícil porque este gracioso es mi amor. Claro. Hay que me hagan reír. Esa cosa es duro. Claro, entrarle a la gente en su lado que... Y hacerlo reír, que se divierta. Claro. Está que gracioso. Ni risa me mete. A mí, a mí también me maletean duro en las redes sociales. Saca la mierda. Bueno, ahora peor por alianza, ¿no? Ellos creen que yo les hago cacha. Yo les hago cacha a la gente, cuño, yo hago mis videos para mí. Claro. Yo nunca, pero no nombro. La internet está creado para pensar que lo que uno hace es en contra de otros. No, generalizan todo. Pero es que está mal. Está mal. O sea, lo que pasa es que también se han prestado mucha gente para eso. Ah, claro. O sea, se ha prestado. Yo, como te digo, conozco a los futbolistas, ¿no? Que ahora tienen un programa de televisión y que para tener rating tienen que hablar mal de otros. Sí. Y no se trata de eso. O sea, si tú quieres... Y si es genuino. Puedes hacer... Hay uno que le están agarrando bronca ya. No sé si es un nombre. Sí. No, no le están agarrando. Ya le agarraron bronca. Ya le agarraron bronca. Entonces, tú puedes tener un programa, puedes tener críticas constructivas, hasta a veces destructivas, porque es parte de... Pero es que es parte de, claro. Pero no puedes incitar al odio. No, no puedes humillar, denigrar a una persona. Entonces... Ahí estás mal. Ahí estás mal. Ya no estás trabajando. Claro. Ya no estás trabajando limpio. Claro. No, vamos a hacer las cosas limpias. Y, por ejemplo, que pasa de nuestro lado, ahora tú, él está haciendo conmigo este programa, del lado cuando ustedes hacen una imitación, por ejemplo, ¿hasta qué punto que la joda no sea un problema para el que jodes? Claro. O sea, que no le duela, que no le choque, que no le golpee. No es simple. No toques la parte de sus fibras. Nada más que viene a ser la familia, no puedes tocar la puta, pero para nada. O sea, eso sí es imposible. Eso, por ejemplo, es un trabajo que Jorge siempre tuvo bueno. Desde que yo lo conozco, que hace son 37 años que lo conozco, eso es bacán. No toques las fibras. Lo más doloroso. Tu familia, bueno, menos a los niños, Jorge también odio eso. Yo también. No me parece justo. Pero sí tócalo a él en la parte equivocada. Porque es piña, pecuña. Si te equivocaste, piña. Piña porque te vas a salir con rebote. Y tienes que aguantar. No, no hay otra. Vas a salir con rebote. O sea, quieras o no, vas a salir con un rebote. Si hiciste las cosas bien dentro de la cancha, pero lo hiciste mal. Afuera. Y claro, afuera, en donde ya sabes quién te va a pescar, ya. Te pesca el monstruo, ya te jodiste, porque nosotros te vamos a sacar por la parte donde te sacó el monstruo. Hablando del monstruo, ¿cómo hacía? La verdad que mi tío ha sido bravo. Escúchame, invicto. Tiene no sé cuántos años de carrera artística tiene. Tengo 37 años. Y no tiene un solo ampai, brother. ¿De nadie? ¿De nadie? de peluchín. Ni nada, 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 limpiecito. ¿Cómo haces? tienen que saber de cuidar. ¿Pero cómo? Papi, porque es que cuando uno está afuera, uno dice, tenía más carros. En tu hogar antes era, Carlos Viches tiene carros. Sí, es que yo tenía varios carros, pero no tenía tampoco 20, No, tenía 5 o 6 carros. Pero igual, o sea, no es fácil, ¿ah? No, 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 mira cuántos años han pasado. Hoy por hoy ya no ya, tengo 55. Ya no ya. No, pero, pero. En tu mejor momento, así, pa, en tu momento, porque tú no tienes un momento. Bueno, a mí me he presidido fácil, como tres años y pico me he presidido. ¿Pero tú te dabas cuenta cuando te he presidido? Claro, es que lo que pasa es que ahí yo les voy a dar a ustedes algo, ya, si quieren, ya, tómenlo como un tip. La verdad es esa, si tú, cuando sales con alguien, digamos las cosas como son, a trampear, a sabiendas que estás trampeando, obviamente, y de pronto, piensas con la cabeza y no con el cerebro, te jodiste. Te has freado. Porque la cabeza piensa más rápido, el hombre, el cabezón está como loquito, ¿no? Quiere, a la baticueva, quiere quitar, como quiere, quiere entrar a la baticueva, entonces, no, el cerebro tiene que mandar. Entonces, yo antes de entrar en un hotel, puta, no te, yo he tenido flacas que se han aburrido, me han dicho, Carlos, ya, van como ocho vueltas. Entonces, yo me daba una, dos, tres, cuatro, al revés, por sacarse una vez más, sin luz, con luz, claro, o sea, es que si, por lo que te digo, si te alocas, o sea, tú hacías una contrainteligencia, puta, pero, a mí Vladimir me quedaba chico, claro, eso se llama contrainteligencia, porque si te están haciendo una inteligencia, y tú le haces una contrainteligencia, jodido, vas a ganar, de todas maneras, ¿y cómo sabías que te persiguen? porque luces apagadas, a una cuadra, una cuadra, una cuadra y media, te persiguen con luz apagada, sí. Cuadra y cuadra y media, o sea, ¿cómo te das cuenta? Lo bueno que yo tengo buena vista, es que por lo que te digo, si estás distraído, te jodiste, te jodiste, te agarran en tus cinco minutos, y chao. son que a mí también me han podido pasar, pero no me pasaba, porque yo estaba siempre craneando, no, no, déjalo, porque te quiere, él te quiere, te dice, ya, ya, quiero, te vuelve loquita, pero yo, ya, ¿para qué hora? puta, qué guita. Yo no, yo la craneaba antes, y también tenía muchos sitios lejanos, pero la mayoría, los huecos. Escogías bien tus guariques. Lejos, lejos, y te voy a decir algo que nunca lo he dicho, jamás lo he dicho, aunque no lo quieran creer, me he ido a una, cuadra del canal, a la espalda, entonces, es que es difícil pensar. ¿Cómo vas a pensar que te vas a ir ahí, pues? A la espalda. Ahí hay como seiza, por si acaso. O sea, o sea, claro, si tú eres espalda, mamá, a la espalda, pero ¿cómo te imaginas? Es espetiborse. Claro. O sea, es algo que no te rayas, no te vas a rayar con eso. No es fácil de creer. No, no, no te la creas. Vas a decir, no, te se va a lejos, te se va por allá, te va por allá, te va por allá, lo común. Claro, lo clásico, te escondes. Y mi casa, por ejemplo, bastantes años, mi casa, mi casa, fue el hueco de los huecos. Ya una vez que lo tocaron varios de ustedes, de tu gente, ya no, el, ¿cómo se llama ese? El Wimbledon. Ah, donde juegan tenis. El Wimbledon, el Wimbledon, el Wimbledon, el de San Miguel. Ahí juegan tenis. Ahí juegan tenis como cancha, sí, sí. Ahí estos columpios, también como mierda, ya. Hay un juego de recreativo. Yo fui el primerito. Que lo enamoró. Cuando era a Bajo Tierra, no tenía segundo, nada, no había nada. No había ni cartel. Lo que pasa es que yo era dueño de un nightclub, el Eros. Ustedes son muy chibolos. sí lo he escuchado. Nunca fui, ¿qué año? Pero definitivamente sí lo he escuchado. Hasta el 2000. Ese era el de la Marina, sí. Claro, sí lo he escuchado. A fe de la Feria del Hogar. Claro, sí lo he escuchado, el Eros. El dueño de esa vaina, cuando recién lo estaba construyendo, vino a hablar conmigo. Me dijo, carlito, mi hija, para servirte, mi hermano, yo de zapo un día fui solo. De zapazo fui, hasta que era una canchaza inmensa. La mierda. Luego, compadre, esta vaina está para, pero para, sí, mejor con el tiempo. Todavía recién arrancaba, obviamente, mi padre. Inauguraciones ahí como locos. Bastante. Hasta que, hasta que pecaron. Estaban prendiendo las vocales. No, todas, todas, todas. Hasta que un día, eh, afe, y salió, uh, dije, no, nunca más. Quemao. Ya no, claro, ya no rendesas más. Pero también, también pasa porque antes la gente, la gente era más chévere, pues, ya, te pasaban hasta la voz, pues, ahora ellos te graban. Sí, te pasaba mucha gente la voz. Ahora ellos te graban. claro, la gente, te siembra. ¿Quién no se quiere ganar una lucida? No, pero la sembrada siempre sigue, ojo, la sembrada siempre sigue. No, tu pata no. Es que te grabe. Tu pata no. Yo he visto, por ejemplo, un video, cueva, puta que no, pero no son sus patas, son los que van a la fiesta. Eso es como mi polo, eso son chupasangas. no son. Pero igual, pero están ahí por algo. No, bro, pero es que lo que pasa es que ellos no se ponen a pensar de que le estás haciendo daño. Pero ponte a pensar en alguna cosa, no son tus patas, ¿por qué te lo digo directamente? Vamos a suponer, tú lo pescas a él, ¿lo grabas? No. Tú lo grabas. O por último lo grabas para enseñárselo a él. Claro, para joder. Para pagarte, claro, mira cuando yo te tengo acá, ¿me dan mil soles o no? No te vas a dar. Por joder, ¿sí o no? Así me caga mi esposa. Mira lo que has hecho ayer. Ya, tú y en mi casa, vale. Bueno, vamos a comprarle. Los amigos no hacen eso. Ya lo borro. Los amigos no lo hacen. No, no hacen eso. No lo hacen. Pero es que ya conseguir así amigos ya es difícil. Fieles patas de verdad. Es muy duro. Es duro. Ya es difícil. Lo que pasa es que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Hay que esperar, vamos a ver qué cosa pasa con la vida, pero hay que continuar. ¿Cómo alianza? ¿Por qué alianza? ¿Qué tiene alianza? No sé, ¿qué viste en alianza? Yo iba al estadio. ¿Porque jugabas y pensabas que eras de alianza? No sé. No, yo iba al estadio a ver los tripletes. Mira, yo soy grande, obviamente, tengo 55 años. Mi papá me llevaba a ver los tripletes al nacional. Seis años, yo la tengo clarísima. Ah, que justamente acaba de ir en la historia. Tripletes te duermes. Claro. Todos los días, de la puta de ver, mi papá, bueno, en mi casa todos son hinchas de la U. ¿Todos son hinchas de la U? Todos. No es que yo quise dar la contra, por si acaso. Todos eran hinchas de la U. Todos son hinchas de la U. ¿Pero tu papá y tu mamá también? ¿Y eso vino de quién? Todo mi mamá, ya sabe la cacha que me hacen a mí cuando ganan. Ah, o sea, tú solito eres hinchas de la U. ¿Y de quién vino que todos sean de la U? No, no, yo pienso que es por mi papá. Mi papá era de la U. Mi papá tenía el disco. Y dale U, y dale U. Con razón, porque cuando ya la cabeza de familia, de un equipo, es común de que todos... ¿Quién era la cabeza que llevó a todos a ser de la U? Mi hermano, que ya falleció, U, mis hermanas U. Porque no, no, a mí me gustaba más el fútbol, me gustaba mucho el toque de Alianza siempre. ¿Qué pasa? Como te digo, me llevaban a ver los tripletes y yo veía los tripletes. Jugaba pues, no sé quién con quién, pero U con Cristal, U con Guaral, U con Guaral, Guaral, que esa vaina. Yo siempre me quedaba dormido en las piernas de una señora. ¿Pedito Ruiz? Pedito Ruiz, claro. Yo me quedaba dormido siempre en las piernas de una señora. Toda la vida. En los partidos, todos los domingos me quedaba dormido en las... Pero era la misma señora. Y uno chico, no se da cuenta, ya de grande le pregunté a mi mamá. Mamá, ya de grande, y mi papá había fallecido, mi papá falleció cuando yo tenía 24. Y ahí tenía yo 30. Le dije, oye mamá, unos tragos en la casa con mi vieja, mi mamá no toma, mis hermanas. ¿Y qué pasó? No, tal cosa. Y mamá, no sé, recordando. Carajo, me dormía en las piernas de una señora siempre. ¿Cuál señora, mijo? Una señora bien guapa, bien... Yo me acuerdo, clarito, bien vestida. Puta, qué pendejo mi tío. Qué pendejo mi tío. ¿De dónde? Mi mamá me dijo, ¿de dónde crees que tú eres así, mierda, puta? Yo... ¿A quién habré salido? Decía. Ah, de verdad. Claro. La blanco en alta... ¿Ese es el amante de tu papá? Puta, yo... ¿Mudo? ¿Para qué? Ya pregunté. Puta, la cagué, dijiste. Ya vengo, me voy. No, ya me quedé chupando. Pero en realidad, yo me hice hincha de Alianza porque un patita del barrio, Raúl, ya me imagino que debe estar fallecido, porque me dijeron. Él era el que era aliancista, pero vivía en Estados Unidos. Y él venía siempre en sus vacaciones. Siempre en sus vacaciones. Venía pues en febrero, así. Y siempre decía, ya, llevaba a todo el... O sea, la mitad del barrio, porque la mitad del barrio era de Alianza. Y yo me colaba, pero de Colón. Claro. Yo no era hincha de ningún equipo. Yo tenía siete años, ocho años. Tú te ibas a joder con la gente. Ah, joder. Esa es la verdad. Pate perro. Ya, ya. Pate perro. Yo también decía, el zampado ahí. Y con tu veladito. No, feo. O sea, está todo para abajo. No, no. Ahí. Y uno que no tenía nada ahí. No, no había para nada. Llevan su camión. Un camión, un camión del tío del barrio. Y todo el mundo. Boom, 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 boom. Golpeando. Y yo, puta, qué paja el ritmo. Está chévere. Llegabas al estadio, que acuérdate que entrabas, agarraba de la mano de un adulto. Claro. Y pasabas. No podías entrar como solo. Si no, no podías. No, tenías que estar con la mano. Hasta ahora, hasta ahora. Ah, ¿todavía se puede? Un menor de edad no puede ir solo al estadio. No, no, no. Pero te chapabas. No, no pagabas la entrada. Ah, no, no, no. Ahora sí pagas. No, claro. Pero antiguamente. Antes no pagabas. Claro, claro. Tú le chapabas la mano a un señor. Tú le enseñabas la mano. Señor, para entrar, pues. Ah, muchachos. Había un tío renegón. Pero habían tíos que... Ya, ya, me llamamos. Ya, me llamamos y entraba. ¿No le llamas tu hijo? Exacto. Sí, y entraba. No había documento. Chapa la mano a mí. Chapa la mano. Como habían grandes. Hacen parejadas. Hacen parejadas. Exactamente. Tú le echabas la mano a cualquiera. Y como eran del barrio, todos grandes. Y ahí entraba y todo el mundo. Ah, las coches. ¿Azul? Claro. Azul. A tus ursazos. Claro. Y una, 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 una. Y de pronto. Y te tiraban la piche en una bolsa. Y salía pero horneado también. Horneado. Y chinito. Salía chiborra. Chinito, chinito. Y me gustaba el toque de balón que tenía. Claro. Oh, rico. ¿Quién estaba aquí? Lo que hoy en día le dicen chocolate. Ah, madre. Cueto. Teófilo. Teófilo. Ya. Velázquez. Bailón. Bailón. Ya no me acuerdo de todo. Perico. Perico. También estaba. No. Perico. Lo que hoy en día le dicen chocolate no. No, Duarte no estaba. No, Duarte no estaba. ¿Fue después? Después. Yo estaba más grande con Duarte. Velázquez. ¿Puede ser? No, si estaba Velázquez, Cueto. Claro. Cubillas, de todas maneras. Sutil. Puede ser. Puede ser. Creo que sí estaba el Cholo. Sí, también estaba. Era una bestia. No, imagínate. Y era un chocolate más rico. Y yo decía. Y la gente. Y yo. Puta, mirá. Qué rico partido. Y qué rico jugaba esto bonito acá. Y entonces llegabas al barrio y ahí la tiene cubillas. La toca. Y ahí enfermito. Y yo zurdo. Puta, yo me alucinaba. Cueto, Cueto. Claro. Y la bajaba de pecho bonito. Y yo sí. De verdad que siempre he jugado bien felizmente. ¿Tú has jugado? O sea, sí jugabas. Sí, llegué a jugar en el Muni. Ah, en menores. Pero tres meses. ¿Qué pasó? No, no aguanté. ¿Pero no aguantaste el trajín? No, cuando te sientas. Ah, cuando te sientas. Esa sentada. ¿Cuántos años tenías? Mira, 13. Sí, claro, 13. Carlos, ¿llegaron ustedes a conocer a Carlos Cortijo? Sí. Claro. Claro. ¿Ha sido mi entrenador el año pasado? Ya, Carlos es mi primo. ¿En el boys, no? Carlos, no. Ahorita está en el León de Guadalupe. Sí, en el boys. Pero él estuvo, no, él estuvo en Aurich. Él hizo comer a comerciantes unidos. A comerciantes unidos. Tiene como dos, tres ascensos. Tiene tres, mi primo. Tres ascensos, es tu primo. Mi primo. Claro, Cortijo estuvo en Muni. Claro. Claro, exactamente. Es mi pata, pata, Carlos. Él hizo ascender al Muni. Escúchame, el año pasado él me llamó. Una extraordinaria persona. Aurich se iba a jugar liga. Estábamos últimos. Yo me di un saludo para el equipo. Ya ves, estábamos últimos. Y Cortijo llega a Aurich. Lo hizo trepar, sí. Y nosotros, yo estaba en Santos, me estaban dando la candela. Mi tío Belisario también. Me estaba dando la verdadera candela. Y me llama Cortijo. Rey. Él me ha tenido encantolado cuando yo tenía siete, ocho años. Rey, necesito salvar a Aurich, me dice, tú eres de la casa. Ya has peleado, Carlos, ¿cómo es? Ahí te va a llamar el gerente. Mano, ¿cuánto hay? Menos de la mitad. Pero, ¿y el corazón? Y yo le decía, no, la vaina no es esa. La vaina es como le digo a mi esposa. Es porque ella es la que maneja la moneda. Pero es que la verdad es esa, ¿no? No, porque mira, que te quiero ir para allá. Ya, ¿cuándo te van a pagar tanto? No hay forma, me dice. ¿Tú eres loco? Oye, le digo. Y me dice, tú ya estás un último. Me dice, si no, no salvas ni Diosito, me dice. Y yo le digo, pero ya, le digo. Oh, la pucha que va a estar chiclada. Ya tú ves, pese a que tú ves. Es como decir, coño. No salve, hasta que me la voy a reclamar toda la vida. Exactamente. Y te va a sacar en cara por siempre. Me fui, peón. Y con Carlos ahí, este, guerreando, pe, brother. Y salvamos a Aurich, peón. Sí, sí, sí. Salvamos a Aurich. Pero, o sea, es que es bobo, 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 bobo. No, más rico que, es súper buena onda. Es una gran persona. También tiene más hijos que la cuna. Pero él sí va a jugar profesional. Claro, él jugó en la sub-17, en la sub-20. O sea, tú fiestas con él a Muni? Sí, chibolitos. Y él se quedó. Él se quedó. A mí me dejó más el mundo artístico. Yo estaba por el otro lado. Mi pelo estaba por la mitad, por el otro lado. Pero tú ya te habías metido en el mundo artístico. O sea, las dos cosas, ¿cuándo solo jugabas? No, 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 no. Es que jugábamos en Magdalena. Él vive en Magdalena. Nosotros jugábamos fútbol en Magdalena. Jugábamos para la comisaría de Magdalena. La 18 comisaría. Y ganábamos las copas. ¿Tú jugábamos? Sí. ¿Y el delantero? Él es delantero. Y su hermano era central. Ah, así que ahí hacían la columna. Sí, sí, claro, pues. Pero Len era entre bueno y malo, ya. Entre bueno y malo. Cumpleor, cumpleor. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ya, sí, después te explico. No lo he visto jugar, no lo he visto jugar. Hay que jugar algún día, hay que jugar. Suplente en el equipo de su papá, imagínate. No seas malo. No, no, le meto, le meto. Ah, ya, ok. Y hasta... Están ralados de este hombre, puta. Todos somos malos. No, no te justifiques. Te he visto en la televisión y ahí más o menos... Y a los finales me jaló un poco más el mundo artístico. No, un poco más, no, bastante, ¿no? Hasta que ya me metí en la escuela de teatro y ya me quedé ahí. O sea, ya del fútbol solamente lo hago como que para divertirme, para pasarla bien. Pero eres un hincha, hincha. No, yo soy recontente. No eres un espectador. Yo siempre digo, espectador es una cosa. No, no, no. Es el que va, se siente y ya. El que aplaude y le gusta. Tú sabes que el fin de semana vas al estadio. No, y tienes que ir. O sea, es como una ley ir y si tienes que trabajar, porque lastimosamente tenemos giras... Puta, cuñado, yo he hecho, en giras he hecho que el evento se demore dos horas más para ver el partido. Para verlo. Ese es el hincha. Y yo he llorado cuando casi nos vamos a la segunda. No, que no fuimos, no fuimos, no fuimos. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque en realidad se fueron. Sí, no fuimos, no fuimos. O sea, no... Fútbolísticamente no fuimos. Sí, es la verdad. O sea, no sabían que no iban a irse. Claro, claro. No tenía esperanza, pero era... No, no, futbolísticamente no fuimos. Pero cada partido que pasaba era... Puta, ¿cuándo vamos a ganar un partido? O sea, era una... Mi hijo es recontrainchada de alianza. O sea, es a morir. Giancarlo es a morir. Giancarlo iba a morir, igual que yo. Y él estaba en Lima y yo estaba... Me tocó en Guancayo, en Arequipa. Oye, era sentado en el filo de la cama. Era un mar de llanto. Pero yo lloraba increíblemente. Y después me miraba en el espejo y decía, puta, parecía un bebito. Estaba solo. Ese año que desciende alianza, ese día. Claro. En el de Guancayo. En la final. Claro, cuando perdieron... Estaba solo. Creo que se jugó en el Nacional. Sí, en el Nacional. Ese año, bueno, el año siguiente que alianza supuestamente iba a jugar segunda, yo llamé a José Bellina. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo lo llamé y le dije, José, yo si hay que poner el pecho, yo estoy ahí. A ver, es líncipe. Y no necesito... Y el dinero lo manejamos después. Lo que haya. Porque tú sabes que en segunda no son los mismos auspiciadores. No, nunca, no. Yo le dije, lo que haya... Y ahí nos manejamos. Y ya Remo me dice, déjame ver, yo te aviso, ¿no? Pero al final, bueno, salió esto que ya subieron, hicieron buen equipo, me salieron campeones. Pero creo que ese año que salimos campeones, como que nos lavó la cara. Porque era, ok, ibas a jugar segunda, ahora juegas primera. Claro. Pero te dije, campeonar sí o sí, porque si no campeonas, o sea, era obligatorio campeonar ese año. Igual era difícil. Pero estoy reclaro que sí. Porque no es fácil salir de ese golpe. No, no. Por eso nos lavó la cara. Y para el hincha mismo también era difícil. Era duro porque decías, ¿y ahora qué viene? Sí, pe. O sea, al comienzo, pues, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Puta, que te desesperabas. Cuando ya ibas que ibas avanzando de a poco, ya decías, guau, el equipo otra vez va a romperla. Oye, ¿verdad? Este, confirmado el sábado, ¿no? Si te estoy diciendo que sí, hermano, confirmado. Es que tú no confirmas, pe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy forrado, hermano. No me digas. Estoy cargoso. Ya ves que vengo ganando con retabet.pe. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Ya llevo un par de meses jugando y la verdad me va, pero forrado. Así ando bien, bien, bien. Arriba, hermano. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué es lo mejor de todo? ¿Qué? ¿Tu primera jugada? No. 100% garantizado porque te devuelven hasta 600 mangos. 200 mangos. ¡Vaya, bien, ah! ¿Cómo lo ves? Y eso que no lo has contado a la gente que también puede crearse su cuenta en dólares. Ah, ¿y está? ¿También puede crearse su cuenta en dólares? Sí. ¿Puedes jugar en soles y puedes jugar en dólares? Tal cual, tal cual. Tal cual, en retabet.pe, soles y dólares. Y eso no es todo. ¿Qué hay? Hay más, solo que acá chito en boca, porque hay la promo con mi conseguro. Te invitamos al bar, no al que quieres tú, no al que quieres tú. ¿Sabes? La promo golmanía. Uy. Entren al Instagram de retabet.pe y ahí van a encontrar varias promociones, pero chito no. Oye, pero eso no me lo habías contado. Chito, nis. Cállate. Madre. Si se sienten ustedes, los hinchas de Alianza para mí son de los mejores. Sí. ¿Los mejores? No voy a decir los mejores porque después entro en la... No, no, se empiezan a incomodar, sí. Pero sí son por lo mejor. Pero son los mejores. Sé que lo van a decir, que está bien. Pero está bien, pero no te molestes. Llenamos estadios. Sí, está bien, por eso digo. Ya no solo es que llenas el estadio. Ya le das un dinero al club que le... Claro, que le abonas. Y tú abonas, tú abonas, ¿no? Y para ahorrar también hay. La pregunta es, ¿te sientes más empoderado como hincha ahora? No, no, no. Es el buen sentido de la palabra. No, no, yo sí te comprendí. Pero eso no... Te hace... No creo que te haga más grande. Es simple. Te hace mejor empresario. Mejor para tu club. Para que tu club se mantenga de otra manera. Se mantenga con una distancia de los demás. Porque eso es parte de tu chamba. O sea, no te estoy diciendo que los demás están misos, tienen deudas. No me importa si los demás tienen deudas. Pase lo que suceda. Solamente la única forma en que yo puedo apoyar a los demás, y te lo digo de todo corazón, eso nunca lo he dicho tampoco, es cuando, por ejemplo, la U, lo voy a nombrar, cuando la U, cuando Cristal, cuando Cienciano, cuando alguien más que estuvo hace poco, nómbrame alguien en Copa, yo me siento a ver el partido y somos hinchas de ese partido. Ah, cuando juegan Copa... Tengo por seguro. Claro, no eres lo que yo diría. Pero los demás no lo hacen. No lo hacen. Yo lo sé. No, para nada, papito. Es que de eso se trata. Ya es nuestro fútbol. Ya es el Perú contra Paraguay. Sí, pero hay algunos que lo hacen y quieren que el otro equipo le gane a tu equipo. Ah, claro que sí. O sea, y eso yo también no concuerdo, porque el Perú está primero. Pero por supuesto. ¿Me entiendes? O sea, como estuvimos hablando, cuando ganó la U, yo disfruté el triunfo de la U con la gimnasia. Pero tienes que disfrutarlo. Yo he venido de trabajar y le pregunté a mi hijo. O sea, le llamé por teléfono. Le dije, Jan, ¿cómo quedó la U? Le pregunté. Y me dijo, paga, no. Puta, qué chévere. Sí, papá, de puta madre. Sí, vamos para adelante. O sea, es que estás jugando Perú contra Colombia, contra Argentina. No estás jugando tu equipo, pero estás jugando tu país. Claro. Y eso mucha gente no lo entiende. Yo lo digo, y me doy cuenta por los insultos que te mandan. ¿Cómo que te insultas más rico que la coña? ¿Sabes qué amo? Sí, qué bestia. Pero ¿sabes qué amo? No, no importa, hijo. ¿Sabes qué amo las redes sociales? Las amo. ¿Sabes por qué amo? ¿Sabes qué es la parte que más amo de las redes sociales? ¿Sabes? Es la parte en donde bloqueo. Ah. ¿Sabes qué? Siento un éxtasis increíble. Yo también bloqueo. Yo también bloqueo. No, pero yo no sé si tienes el mismo... Terminé. La acabo, güey. Es un éxtasis para mí. Porque es una cosa insultar ya, meterte con tu familia, con el equipo. Tú puedes decirme a mí, ay, pero tu equipo es el Chescagón, porque normalmente es Chescagón, gallina, qué sé yo. Es risa. Pero eso ya que te metes con la familia. No, ya, ya. Que ya me dices insultar en lo personal, y hay que ser muy ignorante para eso ya. Eso, a eso me refiero. Entonces, esa cosa sí me duele. Esa es la parte más ché. ¿Tú tienes Twitter, Instagram o todo? Tengo Twitter, pero no lo uso. Me interesa. Instagram. Instagram y Face. Claro, es lo básico, ¿no? Lo que la mayoría usan. TikTok. Tengo TikTok, pero no lo uso. Tengo TikTok, pero no lo uso. Si vamos a crear un TikTok, el programa. El programa. No, pero además, no, tienes que hacerlo, porque la charla... Sí, sí, sí. Ahora, les digo alguna cosa importante. El TikTok, hoy en día, es el top de todos. TikTok top. Entonces, hay que hacerlo, porque la gente se te olvida. Si hay algo que tenemos claro del programa, es que siempre hay que estar vigentes, ¿no? Obviamente. Y eso hay que agradecerle al público. Y siempre tratando de invitar, bueno, los invitados, en este caso como tú, que nos sumen, pues, ¿no? Claro. No, no, no. Sin minimizar a nadie, ¿no? No, no, no. Es que no sea así. Para que el programa salga chévere, tienes que tratar de invitar gente que concuerde con como eres, ¿no? Y que sea sincero. Que sea sincero. Que guste lo que quieras. Que fluya, que sea sincero. Las cosas como son. Eso es chévere, ¿no? Si te molesta como soy, que mucha gente, yo entiendo que normalmente al peruano le incomoda que tú seas muy franco. Lastimosamente yo le voy a incomodar a muchas personas porque yo sí soy franco. Yo las cosas como son, directas. O sea, yo lo digo tal cual y como son. Me acaban de mandar como tres mil y hasta más todavía el video de, cuando hice un video con la paisana. Mira, antiguazo, antiguo, antiguo. ¿Qué mal? No. ¿En donde yo digo, buenísimo. Ese es el mejor de todos. En donde yo digo, me pongo la malla en la cabeza. Y hablo de Lolo Fernández, pues. ¿Ah, sí? Obvio, pero el libreto lo dice así. Entonces, tú vas a lo mejor con Lolo Fernández. Yo queriéndome reír y la paisana, mirándome y al final me dice, como tú no eres de Alianza. Y le digo, ¡ay, sí, ese es el libreto! O sea, para que, y la gente, mi tío, mi tío tiene su corazón. Tú hablas de esa vida, ese era el año 98. Mi tío tiene su corazón de la boca, no sé cuándo. Pero, ¿por qué no voy a tener mi corazón de la boca si soy peruano? Aparte, ¿cómo no, este, cómo no engrandecer a un... ¡Carajo, un monstruo! Un monstruo. Claro, no lo hemos visto porque no es la época, pero hay videos. Pero hay videos, exacto. Donde lo has visto, donde lo has gozado, has visto sus goles. Claro, claro. Además, por último, es peruano. Es tema de una disputa mega tonta, pues, no, ¿cómo es de la U esto? Ya, pero ojo al parche, perdóname que te lo diga, pero también hay gente muy respetuosa que son de la U, y me manda mensajes, tío, a mí también. Soy de la U, pero te amo. Para mí eres lo máximo, tío. Papi, yo soy de la U, me dicen, pero, pucha, soy tu hincha, papi, soy de la U, pero veo tu programa. Ya, pero ¿cómo me vas a ser hincha tuyo si juegas como a la puta madre? Abusivo, maldito. Pero también hay gente que se mete, como dices tú, con la familia. Pero, pache. Pero, ¿sabes que yo también los bloqueo? A veces mi esposa me dice, no, pero no los bloquees. Es que no. Sí, sí, sí. Yo los bloqueo porque no me suman, le digo. Y te van a seguir insultando. Y a veces entro a los comentarios y los borro. Los borro y los bloqueo. No, y te van a seguir insultando. Yo no bloqueo. Ya. Ah, me bloqueo. ¿Y ahí? Pero, ¿qué? Yo lo silencio. ¿Y vas a seguir? No, pero silenciar igual lo miras. No, yo lo bloqueo. El cáncer se saca de raíz. No, cuando silencias. Ya no lo ves. Ya no ves nada de lo que te manda. Ya, pero él te sigue insultando. Claro. Y él lo hace sentir bien, pe. Sí, no. Es un tema que júo. Tú sabes cuando el pata te escribe, no te insulta, y tú lo bloqueas, ¿tú sabes cómo se debe penetrar los huevos de los poderes? Amargo, amargo. Debe estar muy amargo. O sea, es un como que te doy, pero no. No, yo sí. Pero yo entro en éxtasis. Total. Yo entro en éxtasis. Total. Hay cosas que yo veo, Carlos. O sea, a veces las marcas, ¿no? Hablando ya de programas y todas las marcas, a veces yo veo que hay marcas que auspician a gente porque salen en escándalo. Ah, sí. ¿Compleo? O sea, salen en escándalos y ya tienen 20 auspiciadores. Bueno, donde van, comen gratis. Ah, sí. Lo visten gratis. Les dan carro gratis. ¡Carro gratis, papi! Oye, estoy viniendo a mi carro para comprarme uno, imagínate. Les dan carro gratis. El descuento. Todo por salir en escándalos, papi. Sí. Te lo juro. Y hay gente que hace su chamba bien, que ha estudiado, que se mete en el papel. ¿Has visto? No los pisen a nadie. Pero piénsalo en una sola vez y rápido. Para los dos. Una tarea para los dos. Ya. Lo tiene en el momento. Claro. Es ese momento. Es el primero. Es el primero totalmente. O sea, ¿qué? Un año. ¿Pero que ya no hay filtros con las marcas para hospicio? No, es que sí, sí. Hay marcas que sí tienen filtros. Sí, sí. Hay muchas marcas que tienen filtros. No hombres grandes y tienen filtros. Hay marcas que le han sacado hospicio a algunos. Claro, claro que sí. Te han quitado. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Sí te han quitado. Se han ido. Yo soy nuevo en esto. Yo soy nuevo. Sí, pero... Tengo que aprender. No, es que de a poco vas a ir a aprender. Claro. Pero eres nuevo en esto de esta vaina. Claro, claro. Porque en el fútbol ya... O sea, cuando yo me... Se retiró. Cuando yo me junté con... ¿Yo te retiraste el fútbol? No, este está que me quiere retirar. Pero yo te he dicho que yo me voy a retirar cuando yo lo diga. Además, tú tienes 32. Claro. Y si en algún momento me retiro ya, cuando deje de disfrutar el fútbol, papi. Ahora, el retirarte es profesionalmente porque el fútbol siempre lo vas a ir jugando. Vas a jugar hasta que te mueras. Hay una cosa que yo le dije a Horacio cuando nos juntamos. Él me propuso esto. Es el autor intelectual, digamos. Pero yo le dije hay que llevar una línea. No vamos a hablar mal de nadie. No, es que... No podemos entrar a eso. Para qué. Si vamos a hacer algo tiene que ser diferente a los demás programas. La necesidad de hablar mal de alguien la tienen personas que no tienen nada en la vida. Y nos va bien, ¿ah? Nos va bien, chévere. Yo puedo ir a un sitio saludar a todos sin tener que esperar que me reclamen algo. Sin que te insulten. Y aparte, siempre siguiendo mis principios, pues, ¿no? Que es lo básico. Pero lógico. Entonces, si nos ha ido bien, chévere. Y la gente que viene se siente a gusto. Ahora, ¿y tú eres sincero? Sí. Dijiste, la cagué. Sí. En alguna oportunidad yo te vi en la entrevista y paja, porque ¿sabes qué pasa? No hay nadie mejor que pueda decir la verdad que tú. Que yo. ¿Quién otro más puede decir la verdad? Ahora lo disfruté rico también. En un programa, sí, claro. Ya está, pues, eso lo bailó y lo disfrutó. Dale, lo quita. ¿Quién te lo va a quitar? Dale, te lo quita. En un programa antiguo, anterior, hablamos de eso y hablábamos un poco de cómo era antes el contexto en el que la caguabas te pegaban. Tus viejos, por ejemplo. Y yo le decía a Raymond, hoy por hoy, por ejemplo, hay una facilidad para hablar. Y es un palo también para mí y para mis colegas. A veces no se te dicen, mejor peruano es débil mental. Porque, puta, le voltearon al partido en el último minuto. Puta, y eso va, es fútbol, pues, o sea. Puede pasar. No es porque es débil, ¿no? O sea, al contrario. No. Es fútbol y punto, o sea. Se le pasa al argentino también. Claro. A todo el mundo. Le ha pasado al brasilero también. Ah, la Copa Libertadores. No, le pasó a River. A River también, perdón. Por ejemplo, lo que decía él, tú te puedes meter cinco cagadas, pero nunca quieres cagarla. Tú no planificas cagarla. No, es que no creo que alguien planifique cagar algo en su vida. Pero a veces la gente dice, no, ¿qué ejemplo va a dar él si él la cagó? No puedes, o sea. O sea, porque tuviste problemas anteriormente, ya no eres un ejemplo para nadie. Y eso está mal. Pero por supuesto que está recontra mal. Obvio. Seguirás siendo un ejemplo siempre y cuando hayas cambiado. Si no cambias, ya no eres un ejemplo. O sea, si continuaras con lo mismo, ya eres un hombre. Ya eres un hombre. Obviamente. Yo te dejo de ver. Ya cállate la boca. Te dejo de escuchar también. Ya cállate la boca, claro. Pero una persona que cambia en la vida tiene todo el derecho de poder decir lo que necesita y lo que pueda pensar ante cámara. Más bien para que los demás aprendan. Eso es lo que yo digo. Ese error. Eso es lo que yo digo. Imaginar es padre, además. Es el primer ejemplo y es más importante. Justo lo que yo le decía a Horacio, que justo estamos hablando de este tema, yo le digo, Horacio, a veces vamos a reuniones con mi esposa, una reunión así, unos traguitos, y siempre hay la gente que cree que son vivos y nosotros somos cojugos. Entonces le dicen a mi esposa, oye, en tu casa, ¿quién es el que pone las reglas? ¿Quién es el que educa a tus hijos? Y mi esposa le dice, no, Reimo, que ese weón es así. Les da confianza a todo, pero les suelta la soga y los jala y cuando los tiene que parchar, los parcha. Y la gente, ¿ah, sí? Como diciendo, ¿de dónde? O sea, como diciendo, tu hijo no te va a hacer caso porque tú has sido antes una pendeja. Ahí yo entro, porque ya es como que te están tocando, como dices tú, fibras. Entonces yo entro y le digo, pero lo que pasa, normalmente eso pasa con las mujeres, ¿ya? No es que siempre, pero normalmente siempre la mujer, porque de repente son más sarcásticas, ¿no? Y sensibles. Y sensibles, ¿no? Y yo le digo, no, mami. Le digo, el hecho de que yo la haya cagado no significa de que yo quiera que mis hijos la caguen. Y qué mejor que yo que la cagué en su momento y cómo la cagué como para decirle a mis hijos no tienes que hacer esto. Le dije, entonces ahora... No hay nada de mejor que tú le puedas enseñar. Exacto, entonces le dije, por eso es que yo en mi casa soy así, 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 porque yo no quiero que mis hijos cometan los errores que yo cometo. Entonces ahí la gente dice, tú le ves, la expresión le cambia, ¿no? Porque ya te están entendiendo. Tienes razón. Pero ¿qué pasa? La ideología del peruano no de todos, pero la gran mayoría piensa de que, no sé si les pasa a ustedes también que los artistas, de que piensan que nosotros los futbolistas somos ignorantes. No, en mí no es ignorante. Porque tengo a ver los amigos futbolistas, ¿no? Que no, no, no. Y no son ignorantes. Por eso digo, no todos, en el común, la mayoría piensa que somos ignorantes, que no sabemos contar, que solamente sabemos ser mujeriegos, borrachos, o sea... Y patear la pelota. Y patear la pelota. No saben que nosotros, o sea, hay gente, hay futbolistas que son inteligentes, empresarios, que también pueden hablar con un presidente, como pueden sentarse a hablar con el tío que vende café, porque el que tú tengas una profesión o no, no te hace mejor persona ni te hace más culto. Oye, ni que hayas ido a la universidad tampoco. Exacto. Por si acaso. Exacto. Hay mucha gente que vive a la universidad y yo tengo amigos que han ido a la universidad y no son tan inteligentes como uno. Y sale el corcharán. ¿En serio? Claro. Te lo digo de todo corazón, o sea, sin que nadie se vaya a ofender. Pero es lo que tú decías hace rato, ¿no? Yo fui al teatro a tomar los detalles. Sí. Pero si tú llegaste a ser o eres el artista que eres, es por esto. Pero por supuesto. Exacto. Y además de eso que le puse todo el cariño y el empleo en mi trabajo. Y el empeño, el esfuerzo, el sacrificio. Porque me gusta lo que quiero hacer, porque me gustó y porque hasta el día de hoy tengo, oye, yo no he dejado de trabajar nunca durante los 37 que voy a cumplir 38 años ya. Nunca he dejado de estar en pantalla. Sí. Qué paja, o sea, es que chévere esa vaina. Entonces, eso quiere decir que valió la pena y disfruté. 37 años. Es bastante. Un montón. Es un huevo. No, es tu vida. Es tu vida. Una pregunta. No sé, porque te he seguido siempre, te sigo hasta ahora, pero de repente se me pasó un año. ¿Quién sabe? ¿Nunca tuviste chance de tener un programa propio? No, sí, hay muchas oportunidades. Solo, solo, o sea, Carlos Vilches. Lo voy a decir, en el 2004 o 2005, perdón, ¿lo has tenido? Propio no. Grupal siempre. Hasta con noche de patas. Pero no recordaba que hayas tenido como que un programa propio. en el 2005, 2004 o 2005 me propusieron para hacer un programa propio. Ya no se llegó bien al acuerdo, no tanto con lo económico, era lo que yo quería hacer y lo que ellos querían que yo hiciera. ¿Qué pensieras? Y no, no, la idea de ellos no, no. ¿No te gustaba? No, en verdad no. Me desanimé por ese lado. Y el año pasado, jamás diré qué ganar fue, pero me propusieron. Pero justamente, justamente me llamaron de América. O sea, fue juntos los dos. Entonces, pero para juntarme con Pía y yo qué chévere, dije, o sea, paja, porque a mí siempre me ha gustado el trabajo de Pía. ya habías hecho además algo similar con Laura. Claro, he hecho dúos, he hecho dúos, trío. Está bien dicho, he hecho cuartetos. Ese, ese, ese personal. Carajo, esta noche de patas no somos cuatro. Eso es espectacular. No, noche de patas, yo me pongo pez lobo, me pongo pez lobo riendo, me te lo juro. No, es genial. Estamos en YouTube, estamos en el canal de YouTube, de YouTube de noche de patas y próximamente parece que vamos a regresar la tele. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Vamos a meterle punche de la punta. Sí, sí, eso sería espectacular. Si quieren que regresemos, pero ahí, qué ver. ¿El personaje de La Carlota cuándo nace? En el año 1991. ¿Pero eso se te ocurrió a ti? No, yo lo hice, yo lo construí. En el 91, ¿qué ya tenía? Pues 24, 25, 24. ¿Era la época en la que murió tu papá? No, tenía menos, pues mi papá fue en el 93. Entonces tenía 22, claro pues, tenía 22 años. ¿Y cómo así se te ocurrió? No, lo que pasa es que Jorge en el teatro... Para empezar, ¿a Jorge lo conociste a qué edad? En el teatro, 14, 15, con Pinocho, exacto. ¿Ustedes empezaron a la par? No, Jorge tiene, no, Jorge ha sido de Burbujito, pues, él es antes, él es de los 8 años. Claro. Claro, en el teatro Le Guía, es un teatro que estaba en la Avenida de Equipe, en la cuadra 8, un muy, muy famoso, tus padres deben saber, y le dije, eh, Jorge, perdón, Pinocho, hacíamos, trabajos con él, yo hacía mucho teatro infantil, no, todavía no hacía juvenil, hacía escolares, cuando existían, el teatro escolar, en aquella no existía, aquella sepa, y de pronto, terminó toda esa cosita bonita, y en el año 91, Jorge, trabajábamos juntos, ya en ATV, se llamaba JB, el imitador, no, no era noticia, noticia después, ese fue el público, claro, JB, el imitador, en el año 91, en el teatro, perdón, en ATV, y Jorge, me dice, oye, voy a hacer teatro, taque paja, vamos a hacer teatro, ya, pues mostro, en Miraflores, en el óvalo, hay un teatro, lo que ahorita es, un teatrolón, creo que es, en toda una esquina, en el óvalo, en el óvalo, donde es un, de una marca deportiva, por renombre, y una marca deportiva, una marca deportiva, eso era un teatro, lindo, con ascensor, el único teatro que tenía ascensor, era lindo, y Jorge me dice, ya mostro, ¿eh? Fuente a Caracol, exactamente, ya mostro, pero le digo, vamos a hacer teatro, chévere, y Jorge hacía, mira, alucina, Magneto, más viejos somos, Magneto, hacía, eh, eh, no me acuerdo, ah ya, Juan Luis Guerra, estaba de moda, Juan Luis Guerra, y toda la vaina, hacía mucho personaje, Verónica Castro, con la movida, ustedes estaban muy niños, o tal vez no habían ni nacido, pero ya, la movida, la movida, después de la movida, de Verónica Castro, Jorge tenía que hacer Luis Miguel, pero Luis Miguel, con los pelos parados, Luis Miguel tenía 17, una vaina así, 18, 20 creo, y, y de, ahí le faltaba a Jorge, como 15 minutos, para terminar el show, ya, también, nos falta acá para cerrar, buscate un personaje, me dice Jorge, ya me leo, ya, me fue mi jato, chau, me acordé, en mi barrio, acuerde que antes de ir a Estados Unidos, era, oh, claro, llegar a la tierra del tío San, y el que, y el que venía, lo veía, fue como grito, porque ya venía con nada, y que se yo, toda la vaina, y la ropita diferente, y esto era un patito, un gay, del barrio, que, siempre era, como que, exagerado, no, era sobradito, si se vio de Estados Unidos, puta, peor, peor, y un día vino, era la época de carnaval, el peor, clarito, y en el barrio carnaval, el barrio, ya vas a agua a la tierra, para hacer el barrio, para lanzarte, y era una cosa increíble, y él pasó un día, con su blusa, me acuerdo, clarito, era una camisa, no era una blusa, está mal dicho, una camisa, pero con bobos, y con brillos, con unos brillitos, bien bacán, pero acá no pasa, y acá el resto de la camisa, bien baja, y él era bien alto, y me acuerdo, clarito, que pasó, y nosotros, jugando pelota, en el barrio, la de la calle, el pistazo, y de pronto, pasa y nos mira, y yo, no sé quién carajo, lo mira, y dice, ahí está no sé quién, y él, y yo lo vi, y puta, se me grabó, y se me grabó, y Jorge me había dicho, ay, búscate algo, me fui a mi espejo, y en mi espejo, me empecé a mirar, y me puse Carlota, porque soy Carlos, y toda esta vaina, después ya va creciendo, con lo de mi papi, mi churro, mi Mickey, eso lo fui inventando, en el camino, o sea, la desmayada, todo está registrado, también por si acaso, por si acaso, está registrado, está bien registradito, porque acá te quitan todo, cada 10 años, tiene que registrarlo, y entonces ya empecé, ahora mi papi, mi churro, me pique mi rey, o sea, la desmayada, y podrá jamás, y todas esas palabras, que ya empecé a sacarle de a poco, pero eso se fluyó, sí, en el momento, porque yo soy admirador de Luis Miguel, es más, pasó mañana su cumpleaños, entonces yo soy admirador, soy el fero, no, recontra, te gusta su música, te lo digo así de todo corazón, a mí Luis Miguel, ¿qué es esto? La Carlota, y me dice, chátate, yo me chanto, como el único jugón, que me podría chantar en mi vida, ya pierdo mi virginidad, es que, güey, me canta como los dioses, o sea, es un intérprete, y ya lo he hecho, ya lo he hecho, acá, acá elaboró, lo pone así, entonces, lo admiraba tanto, que a la final, empecé a sacar todas esas cosas, la Carlota, mi churro, y justamente, claro, ahí nace, ¿por qué? porque ya sale Luis Miguel, y me acuerdo clarito, que se asustó el director, porque me desmayé, y pensó que me había desmayado de verdad, y el suelo, no, entonces yo empecé a sacarle cositas, y el personaje nace ahí, en el teatro con Jorge, y ahí ya empieza ese dúo de Miguel con la Carlota, claro, y es histórico, es una cosa que quedó hasta el día de hoy, hasta ahora, bueno, has hecho un programa, personificando a la Carlota, con Laura, con Laura, no, pero antes de Laura, lo hice en Gana con Metro, con Carlos Torto, pero duró una semana, porque los, 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 perfectos, yo conducí como Carlos Virch, como Carlos Virch, y ya con Laura así, ocho años, claro, fueron ocho años, ocho años sin parar así, pero recuerdo una cosa, ocho años sin parar de ahí, paramos un año, bueno no paramos, sino nos fuimos a otro canal, yo me fui a otro canal, Laura fue a ese canal, y ella no se acuerda, bienvenida a la tarde, claro, y fueron cuatro, casi cinco años más, claro, o sea, fueron, ahí fue como la Carlota también, con el niño Alfredito, con el niño, ese niño Alfredito también, es un mate, riso, a quien le mandamos un saludo, gran amigo, gran comediante, y desde ahí, la Carlota se quedó, y al medio había, una cosa bien rayada, claro, rayada, era un personaje, bueno, es un personaje bien gracioso, que te hace reír, y que a las mamás también, o sea, le gusta, a los niños le gusta, a los niños, cuando a mí me pregunto un niño, por ejemplo, y has tenido chongo, por el personaje, claro, o sea, por el medio día, por el medio día, al comienzo, ya no, al comienzo, no tanto por el horario, sino por el tema ahora, que tiene que ver con el, el género, sí, no, no, felizmente que no, 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 no me han dicho nada, lo que pasa es que, si se dan cuenta, es un, para empezar, es un personaje, es ficción, y yo puedo ser hétero, pero, yo nunca lo he ofendido, nada más, es todo lo contrario, yo cuando he ido a las discotecas, he visto cuando los, los gays dicen, o sea, cuando venga un pata que es churro, que les gusta, y dicen, mi papi es mi churro, mi Mickey, mi rey, yo los he escuchado, yo los he escuchado, yo los he escuchado decir, podrás, jamás, cuando se pelean con alguien, o sea, yo no los he ofendido nunca, ni tampoco intentaría ofenderlos, es todo lo contrario, que yo tengo, desde que tengo memoria, y que veo a la Carlota, nunca he visto, no, no le encuentro motivo, razón o circunstancia, por el cual se podrían sentir ofendidos, porque es un programa, es un personaje muy bien creado, es un personaje con mucho respeto, nunca se burla de nadie, entonces de verdad, al contrario, es enamoradora, no, pero es que yo diría que es al contrario, porque, supongamos, que tú no fueras solamente hetero, supongamos en el papel que fueras gay, ¿por qué no podrías estar en televisión? ¿por qué no? y por qué no como tú te sientas a actuar, como tú te gustaría hacerlo, o sea, quiero ponerle brillos a mi personaje, si alguien no tiene nada de malo, pero yo no creo que lo vean ellos así, porque si no hace tiempo me dicen dicho algo, y desde acá, mi admiración y mi respeto para ellos, tengo 5 mil amigos gays, y a todos los quiero por igual, yo también, no tengo diferencias, a todos los quiero por igual, para mí el ser humano es libre de amar a quien quiera, pero por supuesto, eso depende de cada uno, y somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, por supuesto, tu personaje más vilche, es más genuino, ¿qué quieres decir? ¿mujería o seguro? no, pues o sea, no hay, él siempre es así, dijiste que tratas bien, él siempre es así, siempre tiene que sacar su sencillo, ¿qué es lo más genuino? no, el que destaca más cosas de tu día a día, por ejemplo, yo por ejemplo te digo uno, para mí el más vilches que yo he visto, de repente me equivoco, el de la paisana, se va a lanzar, ay, yo pensé que se va a lanzar como una chica, el de la paisana, o sea, te gusta mucho, ¿no? te sentía como que decía, este pata debe ser el vilches del día a día, claro, el pata de que, hola, coño estupada, ese, o sea, me parecía que era muy del, cuando hicieron la de, la que simularon la de Will Smith, ¡oh! no, no te lo juro que me tiraba al piso, me decía, ¿qué te pasa? no, no, no puedo, le decía yo, no puedo, no puedo, lo que pasa es que, normalmente, yo, él hablaba más por el personaje, algo que hayas hecho, en la actuación, de repente en el teatro, que haya sido más, lo que más me haya resaltado para mí, lo que más me haya resaltado, ah, que casi ni siquiera actúe, ah, ya, que era yo prácticamente, no, o sea, hay varios, cuando dice el Siete Bolas, ¿no se acuerdan del Siete Bolas? la del billar, pero ponía la voz, que ponía la voz ronquita, la voz, exactamente, eso lo disfruté muchísimo, ¿y sabes qué cosa disfrutaba mucho? eso fue buenísimo, no, muy bueno, había un personaje, no un personaje, sino el personaje que hacía él, y yo lo disfrutaba, cuando hacíamos David Copperfield, ah, qué buena, disfrutaba mucho, ¿sabes por qué disfrutaba mucho? porque primero era yo, y segundo no había libreto, o sea, era todo fluido, él tenía que hacer lo que yo decía, ah, exactamente lo que yo decía, tenía que hacer David Copperfield, porque yo decía, esto, may, 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 ah, no, está diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, que era todo ficción para mí, el público me atracaba obviamente, porque el may, 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 y decía toda la letra, y Jorge no trabajaba, y de pronto, yo decía, uy, no, ya veo la cámara, con su mirada de Jorge, pues es espectacular, el Jorge, y de pronto, uy, no, se va la cámara, se viene de puntito, titi, se tira su pedito, papá, era lo que más yo gozaba, ¿sabes por qué? como Carlos, ya que me pasas esa pregunta, porque yo podía manejar, claro, el sketch, como querías, tal cual como yo lo quería, may, 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 nos decían, la idea, ha vendido, ha venido el rey de no sé qué, claro, y ha entregado una, un diamante, de diamantolis, ¿qué decían? de diamantolis, y no sé qué, no sé cuánto, entonces, cuesta 500 mil millones, y ya, y nadie lo puede tocar, ya, eso era la letra, entonces ya, listo, desarrollalo, entonces lo desarrollamos, lo desarrollamos, exactamente. ¿Sabes qué también, o en qué programa también, es Carlos Vilches, y que pucha se ve el, ah, en Noche Patas, no, no, ahí soy Carlos Vilches, y ahí no tú vas, no, 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 para nada, soy yo, soy yo, qué buen programa, te lo juro, qué buen programa, tengo unos compañeros ahí, que son buenos actores, son muy queridos por el público, pero es difícil, o sea, armar un grupo, y que todos compenetren tan bien, es complicado, claro, y porque es un juego de experiencia, de egos, de todo, egos, felizmente no hubieron nunca, y desde un comienzo, siempre se dijo, nos sentamos los cuatro, solamente los cuatro, sin productoras, sin nadie, y como los jugadores, exacto, la desahuevada, desahuevada, eso es lo verdadero, acá sentados los cuatro chicos, cualquier huevada, un lanza, uno se va picando, esperas cualquier huevadita, para un corte, oye, esa huevada, no me lo digas, pero bonito como patas, no, 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 la pica pica, si nos picamos, nos vamos a la pica, y nos lanzamos, puta que nos meten la verdadera bomba, escúchame, pero hay que tener correa, pero así de boxeador, pero sabes que, o sea, de verdad te cae, de verdad te cae, de riso, ese programa es muy bueno, ahí si es Carlos Vilche total, o sea, no hay forma, pero eso es algo como lo de ahora, claro, no es un trabajo, es que de eso se trata, es un departamento, de soltero, cuatro pendejos, sentados ahí, esperando que venga un invitado, a un paracaidista, como en la vida misma, y el que, como en la vida misma, y el que cae, pobremente, el otro día cayó la, la hermana Serpa, no, a ver, tú puedes creer, que cuando empezó el juego, te lo juro, cuando empezó el juego, ahorita la besa, dije yo, te lo juro, ahorita la besa, y ey, juácatale, puta que me río, pero es que no se han dado cuenta, y en los enteros, creo que han pasado, solamente un pedazo, así, 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 sí, ay, te tabacar, y la, oye, juega la bola, la bola está acá, porque es la bola que flota, y ella, con los ojos, ya te, pa, la cola, ay, gata, ay, qué bueno, te lo juro que yo, ese programa, hemos tenido muchas experiencias bonitas, ha salido, casi todo el mundo borracho, ah, pero el trago, el trago que mete en el film, y es basura, acá queremos hacer lo mismo, basura, wow, no, 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 nada de trago, no, nada de trago, después se pone a pelotear, una chelita mela, pero con su comelona, una chelita para conversar, con su cevichita, claro, nosotros ahí, tú te metes uno, o sea, los shots, tequila, tequila, hay tequila, hay anisado, hay ron, hay pisco, y cuando están molestos de producción, creo que están amargos, le meten una mezcla, ¿no has visto el programa? Han salido muchos borrachos, y borrachas, pero mal, 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 o sea, se apaga la cámara, el que sigue chupando, se acaba la cámara es uno, que todo el mundo lo sabe, el Oscar, el Oscar, el López Arias, ve ese conche, ese más borracho, dice, ya, ¿dónde la seguimos? Juego en mi casa, 3 de la mañana, antes terminamos de grabar, 3, 4 de la madrugada, siempre lo hacen de noche, claro, no, lo que pasa es que ahorita estamos haciendo shows, que por cierto, el año pasado, el agradecimiento para todo el público, nos ha ido, pero, el anterior pasado y el año pasado, de maravilla, claro, dejó todo el Perú completo, parece que ahorita tenemos la gira allá de Estados Unidos, nos han pedido desde el año pasado, claro, efectivamente, pero no podíamos viajar, es que es un show, y que coincidan cuatro en el mismo viaje, en el mismo horario, es difícil, ese es el problema, en cambio ahora sí, parece que se puede hacer un poquito más, y ya se está pidiendo los horarios respectivos para todos, y se parece que todos están coordinados, y es un programa divertido, rico, fresco, somos nosotros, como te digo, un depa, viene, caes, y te jodiste, a chupa, ya chupa, y encima con los huevos, y los huevos son pendejos, pero escúchame, es que cuando te reunes con tu pata, también salen las bombitas, te empiezas a tirar las bombas, obviamente, y salen las bombas, y te vas picando, quieras o no, te vas picando, y no te das cuenta, y de pronto, tienes una orquesta atrás, en vivo, y esa viene, te ayuda, y sale, y sale toda tu negrura, y más el trabo dara, ya te pones mal, y sale con su comidita, y trae un tamal, por ejemplo, o ya, como desayuno, trae tamal con tu pan, o sea, con tu pancito, te divierte, la pasas bien, ese es un problema genuino, genuino, o sea, totalmente, totalmente, las cámaras no existen, no, no existen, ni no hay actuación tampoco, igual tienes ahí tu cuidado, pero no existen, no, pero justamente lo que tú dices, cuando estás con cámaras, y sientes que la cámara no existe, te olvida de alguna cosa, y cuentas alguna realidad, y el otro cuento te queda, mirando y dices, o sea, ya le estás contando, ¿qué fue? y te estás abriendo los faroles así, concha tu madre, por abajo, no, ya la contaste ya, y la productora, cuando pesca algo en el aire, que está de puta madre, y no hay corte, puta, no, ahí sí, olvídate, no hay tijera, no, no hay tijera, no es que un ratito, no va a salir eso, no sé, el editor sabrá, sale Pilato, sale Pilato, obviamente, sale Pilato, se pide con una lava de manos, y encima no es que solamente lo sacan, sino con eso ponen la promo del programa, es que esa es la promo, es que eso es lo que va a jalar, ya te jodiste ya, es parte de la chamba, el negocio del mundo del espectáculo es ese, es atraer con algo, ¿cuál es lo que atrae tu promo? que es algo que él entendió, por ejemplo, porque yo hice un par de promos, en el que él era el agredido prácticamente, ya, no, o sea, no sé, la primera promo del programa fue, bueno, algo de dentro o fuera, ¿te acuerdas? claro, tú me dijiste algo y le dije dentro o fuera de la cancha, y ahí lo colgábamos con el tipi, y ahí la gente se queda en el aire, ¿y ese tipo no va a responder o no? un millón de vistas en ti, claro, y la otra fue este, que, la del cargado, la del cargado, la del cargado, no, barato, si tú lo haces normal, hay que burlarnos un poco de nosotros, pues no, claro, más de ti que de mí, porque si no te mofas de ti mismo, ¿para qué? pero es que ya estás pensando en eso, tú solo, si te mofas es porque te sigue doliendo, si tú le paras bola, es porque te sigue doliendo, no, papi, ya lo que pasó, 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 bueno, por último, ya dijiste bien claro, ya te divertiste, lo gozaste, y lo vivió y lo ven, no te lo quitas nadie, yo también, en una época de borracho de la concha, su madre, yo he chupado rico, lo que pasa es que no me han visto, es que yo si era de un hueco, y no me movía ahí, pero si yo te mandara los stickers de mi compadre, ¿de aquí je? pero no me mandes a mí, cuélgalos ahí, creo que hay que colgar uno, pero si él te ha sacado aquí, pero si él te ha sacado aquí, porque tú no puedes, cuélgalo uno, le he sacado así, ¿cómo que no? entonces estás diciendo que sí, en promo, ¿cuál es peor? una promo es peor que un sticker, pero hay que colgar ese sticker, creo que ahí, es normal, ahí, no te puedes picar, el que se pica pierde, en este negocio, yo voy para adelante, sacale el sticker, le pegas ahí, lo voy a poner, ahorita estamos hablando de la edición, ¿ya ves? ¿ya ves? acá sale, acá, chiquito, acá, ahí, acá, acá sale, acá, el chiquito, acá, el chiquito, allá, qué buena, qué buena, oye, si un gustazo, no, un placer, que haya venido, este, vemos el programa, que pasa que, que haya tenido la apertura de venir, porque, ¿me vengo de Pachacamac ahorita? sí, sí, si no me crees, ahí está el maquillaje, no, allá se te ve, allá, ¿ves? en la toma, el maquillaje, sí, claro, vengo desde allá, porque, cuando uno, tiene que cumplir con algo, ya dijiste que sí, tienes que hacerlo, además de eso, me caes bien, me parece que eres un buen periodista, Raymond, fuera de haberlo entrevistado alguna vez en mi vida, me encanta cómo juega, fuiste su hincha, además, pero claro que sí, ¿cómo que no he sido hincha? fuimos, fuimos, además es aliancista, eso es lo mejor, tú también eres aliancista, no, 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 la verdad que los periodistas no pueden decir, ¿no? no, pues, ¿por qué esa huevada? a ver, a ver, antes de terminar, antes de que me votes, porque hay mucha violencia, entonces, si yo te digo mañana, es simple eso, sí, ah, ok, y si yo te digo mañana, soy de alianza, o soy de la U, o soy de que estar, no puedo ir a un estadio, ah, ok, listo, ya, ¿por qué? porque hoy, comprendido, hoy no pasa lo que tú dices, que es lo que debería, que todos hinchemos por el mismo equipo, yo veo el fútbol, porque lo tengo que ver, pero además porque lo amo, obviamente, y si tengo que cantar la canción de Cristal, cuando estaba cuando Cristal la canto, pero, tengo que cantar la U, la U, o la Alianza, Alianza, yo he disfrutado, yo no soy de Alianza, pero el mejor partido de fútbol, a un equipo peruano, que yo le he visto, estando en la cancha, ha sido de Alianza Estudiantes, 4-1, sí, maravillosa, futbolísticamente fue, ah, salió todo, le salió todo, claro, ustedes me dirán, fue, te cuidas de hacer otra huevada, no, seguro que también te puedo, te pueden nombrar también, con, fuera del partido ese, hay varios, que ahorita no, verdad, claro, porque te van a poner como hincha, de verdad, entonces, uno dice, ¿por qué no dices? sería mejor, no, porque, además, yo, al decir, me encasillo, en que solo tengo que hacer este equipo, claro, pero en otros países si lo hacen, verdad, lo que pasa es que es otra cultura, civilización, no, otra cultura futbolística, o sea, de hincha, igual, siempre hay un temor, porque, yo, me imagino que sí, soy de Alianza, ¿cómo voy a monumentar? no, no, ¿me van a matar? no, no, entiendo, te entiendo, no, aparte, no te van a dejar chambear, no, no te van a dejar chambear, ya, y ya no soy yo, ya es mi casa, mi hija, no, eres todo, para qué exponerte a, mejor eres hincha del fútbol, claro, yo siempre he sido hincha del fútbol, en toda la selección, de la selección, si soy hincha de un equipo, antes del remate, pero, juega, no, papi, en el equipo de su papá, era suplente, mentira, imagínate, imagínate, no, vamos a jugar, o sea, con sesenta y pico de años, no, 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 pero si la baja, o sea, si se la pone, si la baja, si, claro, la destapa, de todas maneras, sale, ya lo sentó, ya, caballero, yo no hago la edición, el último programa va a ser una edición, de mi equipo contra su equipo, ya, ahí está, ese va a ser el último programa, o sea, un partido de fútbol entre, de fulbito, ya está, 7-7, 7-7, ya está, ahí está, mi equipo contra su equipo, Carlos va a jugar para mi equipo ese, está bien, si quiere, sí, sí, está bien, Carlos va a jugar para mi equipo, ahora, no me vas a traer pegas, a gente de fútbol, escúchame, gente, gente, Carlos, mis amigos no son futbolistas, no, no, yo también tengo amigos, brother, no todos son de fútbol, ah, yo también tengo amigos que no solamente son de fútbol, está bien, es que este es por ganar, no, 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 tu equipo, tu equipo, claro, o sea, son tus patas de tu barrio, no, patas, patas, que no son ninguno profesional, ningún fútbol profesional, ya pues, ninguno que son profesionales, excepto él, por eso, excepto él que le ha sacado el partido, claro, ya eso, ya pacán, cerrado, ustedes pueden jugar un equipo, yo hago un equipo, ya listo, se acabó, cerrado, cerrado, no te chupes, ese va a ser el último programa, o parte, no del programa, el último programa, claro, del, 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 de la primera temporada, solo grabamos esa parte, la que sigue no, ¿cuándo termina la primera temporada? estoy ansioso por reventarte, acabado, a fines de julio, ahorita nomás, ya está cerquita, ya, listo, cerrado, 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 no tengo ningún problema, está bien, queda, listo, queda, ya lo saben, no te has seleccionado, no papi, para eso voy a estar, hasta el cojo, va a jugar, no, acá el cojo suyo, lo que sí, solamente dos guachitas, igualitas a la, nada más, nada más, que bien jugó, no, que bien jugó, siempre jugó bien, pero ahora, mi hijo también te admira mucho, eso no se pierde, gracias, no, como cuando aprendes a manejar, y dejas de manejar 5 años, igual vas a manejar el carro, es lo mismo, te costará algo, no, para tenerla nuevamente, es difícil, pero, y el profesional, el profesional, el juego afuera, en Europa, y toda la vida, te vas a calar, aparte se disfruta, yo, exacto, yo lo único que quiero, es que me des, dos pases cortos, porque ya no tengo, la edad de antes, la chiquita nomás, ahí al pie, chico me la, pin, para tocarla nomás, rapidito, con dos, con dos menicos rotos todos, con unos fierritos especiales, es inmovilizado, es para que no te, si no, suena, pero igual te la voy a hacer, zurda, majéate, si, si, alguito me sale, algo, dicen que no, no sé, aprovechame en la cancha, no me lo digas acá, megas para el pueblo, querido, gracias a todos, gracias por mí, queda entonces, gracias mi hermano, queda, cerrado, cerrado, partido de fútbol para todos ustedes, ahí está, caballero, chao mi gente, lo dejo así nomás, porque si no, y yo no me meto un peo, porque soy respetuoso, compadre, yo respetuoso, cojo mi manco, y ya gracias al auspicio de, retabet.p, la casa de apuestas deportivas del Perú, que si cumple, y tiene mucha cancha, tiro libre peligrosísimo, y este puede ser el último, el arquero sitúa la barrera, le pega a Frank, y gol, pero que hace el arquero, ganar un partido moviendo un dedo, es un reto, ganar a más de 30 deportes moviendo un dedo, es retabet, consiga hasta 600 soles con tu primera apuesta, regístrate en retabet.p, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!